¿Te quedaste dormido y el lunes te levantaste siendo traidor? No, es un absurdo. Está buenísimo el debate, que se dé, que lo planteen. Es un engranaje más de todo esto, pero me parece absurdo las dos cuestiones. Lo otro, a ver, no tiene ni discusión. La Danita, me parece, tiene pobre un problema de no poder contener lo que piensa y dice y escribe. Ya tuvo problemas... Así trajo un montón de kilos. Ya tuvo problemas anteriormente. Yo, por suerte, me asesoré y no es palabra de Cristina, nada. Así que fue ella y... ¿Tenías miedo? No, digo, no, porque los medios empezaron desde el kirchnerismo interno. No hubo ninguna interna, fue un tuit. Tampoco sé si quiso, no hablé con ella, tampoco sé si quiso decir lo que después se agrandó de tal forma. Tal vez vio algo y no le gustó y en caliente lo puso. Lo que pasa es que cuando vos tenés una responsabilidad tan grande o tenés una función tan grande, tenés que pensar dos veces antes de escribir. Como yo, con los chistes que hago, también ya aprendí que los tengo que pensar. Pero bueno, nada, yo lo tomo... También son parte de las reglas del juego. Yo estoy muy expuesto desde hace muchos años con mis ideas. Y también sé que hay gente a la cual le puede gustar y no le puede gustar, de los que piensan diferentes. Y hay gente que le puede gustar y no le puede gustar o les puede parecer otra cosa, aún de los que piensan como yo. Entonces tampoco yo puedo ni cambiar ni abandonar una lucha, ni abandonar mis convicciones ideales porque a una persona le parezca lo contrario. A cinco, a diez, a quinientas, a mil. Y si hubiese sido, si hubiese sido, che, no, ¿sabés qué? Es el pensamiento de Cristina. ¿Lo hubiese cambiado? No, a ver, le hubiese prestado atención y ver de qué manera puedo aportar para que le vaya mejor. Yo en definitiva lo que siempre hago es intentar que el partido o el proyecto político en el cual yo creo vuelva a gobernar. Me parece que le hizo más daño este tuit de esta empleada del kirchnerismo a todo que lo que acusa que yo hice. ¿Qué sentís que hiciste? Porque en el momento, obviamente, fue una pregunta, una respuesta, no hubo repreguntas, por lo tanto, no hubo un ida y vuelta como para poder ampliarse por los tiempos de la tele. No, una de las principales discusiones es que fui funcional a ellos porque no le objeté y contesté a todas las cosas que había dicho. Lo que la gente no sabe, yo lo explicamos, no es una crítica, al contrario, es un formato televisivo. Es que pregunta-respuesta, no la puedo interrumpir, no tenemos diez preguntas cada uno, somos muchos en un programa de televisión. Fue una pregunta, ya anteriormente, en otra etapa del programa, me metía, contestaba, agredía y me trataban de violento, de maleducado, de no permitir hablar. Y ahora estoy en una etapa donde quiero preguntar lo que siempre quise preguntar y reescuché, no, no, no. No siento ni traición ni nada, siento que le hiciste la pregunta que necesitaba para decir lo que tenía ganas de decir, y justo se la decís vos. Si se lo hubiese hecho Leuco, si se lo hubiese hecho otro, era de cajón y era de manual. Pero no lo podemos saber. Y era de manual. Si se lo preguntaba un periodista oficialista, era de manual y era un centro. Sí. Vos le tiraste sin darte cuenta. Pero yo, a ver, yo pregunto desde mi posición política, yo prefiero no tirarle un centro. Para mí la pregunta fue incómoda. De hecho, yo cambié de pregunta, porque yo cuando sé que va Vidal, digo, bueno, a ver, ¿por dónde la puedo encarar? A ver. Y cuando la escucho a ella, si ustedes ven antes de mi pregunta y su respuesta, que para mí fue importante la respuesta y no la pregunta, que tal vez su equipo de campaña habrá dicho, mirá, Brancatelli te va a tirar. Hay cinco opciones, Brancatelli aparte es previsible, ¿no? Súper kirchnerista, kirchnerista, no, de cambio, súper kirchnerista, es decir, o de las mentiras del gobierno, o de la desocupación, o de la inflación que no pudieron controlar, todo lo que vemos a diario que sucede, que lo palpamos a diario, aquel que tiene un poco de territorio y que camina a las calles, no los que viven en una burbuja, ¿no? Entonces, es obvio que ante cualquiera de las preguntas que yo podía hacer, que iban a ser, no difíciles, pero que iban a tratar de incomodarla, iba a comenzar con lo mismo, respondiendo, y después podía llegar a decir lo mismo que dijo. Cualquier pregunta que haga yo, o que hubiera hecho yo, creo que hubiese tenido la misma energía, porque me da la sensación que fue una, no te digo estrategia, ni que mintió, pero tres personas del mismo partido se pusieron a llorar en el mismo estudio, o sea, se tomaron muy a pecho viejo urán barba, tres, y con una periodista, con María Freyste, cuatro, o sea... ¿No le creíste la emoción, la cosa... No, a mí, yo creo que se tienen que emocionar cuando... Hablo de Vidal, ¿eh? No, yo creo en la palabra de Vidal, pero sí creo que hay una puesta en escena general de que cambiemos, y que además, sumado, para mí sí hubo una muy buena utilización del partido y de quienes manejan sus redes y sus pautas, de esas horas de veda, utilizarlo y potenciar algo que para mí no fue tal cosa. ¿Te sentiste en algún momento en estos días? ¿Te sentiste mal? ¿Te pegó en algún día? Jorge, no es fácil, no es fácil que todos los medios de comunicación de un tuit, que tal vez quiso decir eso, empiecen a decir que Brancatelli trabaja para cambiemos, porque ni siquiera el tuit dice que trabajo para cambiemos. No, estoy hablando de tu intervención. No, no, pero digo, todo lo que se ha hecho, cuando ya todos los medios empiezan a decir cosas de vos que no son, y se forma una bola tan grande que no la podés detener, porque encima, el famoso copy-paste, viste, que todos se empiezan a copiar y a agrandar y a preguntar, y se agranda tanto, y con la intervención... ¿Qué te molestó? ¿La lectura que se hizo de la situación o haber sido vos el que generó ese momento? No es fácil estar en mi lugar cuando te explotan el teléfono, todos los medios que vienen a hablar con vos, todas las redes que te mencionan, todos los medios que... Pero ¿no sentiste que fue un poco sobrevalorada de la situación en sí? Sí, sí, sobredimensionado, estoy totalmente convencido. Me parece que la pregunta no fue mala, no fue un centro, este, no, no... Pero no la harías de nuevo hoy por hoy. No, yo sí la haría de vuelta. La misma pregunta, aunque sea un... Bueno, sabiendo el resultado, no. Eso, sabiendo el resultado, no. Sí, pero obviamente, sabiendo el resultado, no. Pero sin hacerla, sí. Esto es como vos sos futbolero. Quisiste tirar al arco en un centro. Viste esos goles que se le meten al arquero en segundos palos. Yo tiré un penal sin arquero, bombazo a mí, y ella venía del córner corriendo y la atajó. Y la atajó. Y sabe qué hizo, le pegó un bombazo, le recorrió y la metió. ¿Yo qué culpa tengo si ella tuvo la habilidad de dar vuelta una situación? Ahora ella, me fui por las ramas y no les conté. Cuando estamos en entrevistas y la ven, dicen, esta vez nos tienen que creer. Sí, sí, esta vez. Esta vez es en serio. Sí, sí, esta vez. Bueno, te digo, ¿por qué esta vez? Y ahí me acordé, Día Nacional de la Mentira, el 15 de noviembre del 2015, y me fui anotando cuatro... Día Nacional de la Mentira por el debate. El debate, sí, ¿o? ¿Se acuerdan? Entonces me empecé a acordar, porque toda la gente me dice, te pasan letras, te pasan letras. Yo me anoto, lo que voy pensando, lo voy anotando para después no olvidarme. Entonces anoté las cuatro o cinco mentiras que recordé. La inflación es lo más fácil de controlar, si hay inflación es porque fracasó tu gobierno, ningún jubilado va a perder sus beneficios. Las cosas de las pruebas de campaña, las noticias, las dije. Digo, ¿por qué creerle si ya nos han mentido? ¿Por qué esta vez habría que creerle? Yo imagino, bueno, esta vez hay que creerle porque vinimos de un 2015, donde dejaron un país arruinado y ahora ya tratamos de, ya pasó lo más difícil. Pensé que la respuesta iba a salir por ahí. Nunca que, ¿en serio me decís? O sea, ¿qué iba a reaccionar así? Debo reconocer que fue una actuación o no, no importa. No. Me miró a mí los, no sé cuánto tiempo, me miró a mí. Lo que vos yo sentí, te digo que cuando me miraba, yo por ahí te pensaba, ¿y qué me mirás a mí? ¿Qué me estás diciendo esto a mí si yo no tengo nada que ver? Sentía que no me hablaba a mí. Sentía que no me hablaba a mí. Y se era el kirchnerismo en ese momento. Bueno, pero yo no soy. Vos eras el kirchnerismo. Ahí está el error. Yo no soy el kirchnerismo. Y pon en la cara el pecho. Pero a ver. Sos el militante de la otra parte. Pero yo no soy empleado, ni soy funcionario, ni fui parte del gobierno. Pero hoy que podemos hablar de periodismo y militante porque hay muchos, por suerte. Pero que se hagan cargo. Ah, no se hacen cargo. No, se hacen. Son evidentes igual. Si no se hacen cargo igual. Esto es feo, ¿eh? Yo me hago cargo y listo. Ya saben de dónde hablo. Pero hoy hay... Si me creés o no me creés, bueno, si coincís o no, pero yo digo dónde hablo. Hay tantos, iba a decir, no me... Hay tantos que... No, no, no va. Arrancaste diciendo le iba a hacer otra pregunta, pero como que la cambiaste en el aire, la pregunta, o como que tenías dos, ibas a hacer una y hiciste otra. ¿Qué le ibas a preguntar? De las pinzas. Ahora se usa mucho eso. Guerra de Luke. Ah, no, no sé. Es lo único que destacan. La pregunta que yo le iba a hacer, que en ese momento quedó, es por qué, por ejemplo, cuando Bullrich dijo lo de un pibe preso, ¿por qué ella no reaccionó? ¿Por qué cuando Susana dijo los lincheras pagos? ¿Por qué? Digo, ¿por qué la gente cambiamos ante brutalidades y no reaccionan a tiempo? o bestialidades como esas aceptan y, bueno, y no, y me pareció mucho más pequeña esa pregunta que lo que se me ocurrió. Ahora... ¿Vos viste el video cuando dicen lo de un chico por día preso? Ella estaba al lado. La única reacción, podría meter un cabezazo. Pero no, pero pará, sí, no, pará, pero pará, pero pará, pará, Esteban, Esteban, discúlpame, no, pará, un pibe más preso, o sea, yo creo que se miró así y digo, ¿por qué la reaccionó en ese momento? Diego, no lo haces. Diego, ¿qué lectura haces de lo que pasó con las PASO? ¿Qué lectura haces, Diego? Lo que yo estoy viendo ahora y sobre todo en la exposición que tengo, me están llegando fotos de planillas de los fiscales que hicieron de fiscales y le sacaron fotos a sus mesas y que ahora tienen con voto cero. Yo creo que con lo que falta del recuento de mesas en las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, la más fuerte para Unidad Ciudadana era la tercera y terminaron todas en un promedio, o las más importantes en un promedio del 90% contabilizadas. La Matanza, Verásategui, Moreno, José Cepaz, falta ese 5, 7%. Ponéle que gane Cristina en el recuento definitivo por un punto y medio. Lo que siento es que en esto de la posverdad y de la utilización de la imagen como efecto dominante de la gente y demás, con un duranbarba brillante, lo utilizaron muy bien el efecto ganador. Hicieron esto, te lo titulo y resumo. Ganador, cambiemos, globito, festejo, baile, se fueron a dormir, listo, ahora que está el 5% de la audiencia, dejen que se acerque, mañana se levante, tenemos todos los medios a favor, medios amigos, no hablamos de la victoria de Quicharimos, sino la victoria de Cambiemos con todo el país que en realidad ha ganado 10 provincias y perdió en 14 contando la ciudad autónoma de Buenos Aires. Igual hablar del voto como si no fuera algo inevitable. Y ahora se están dando cuenta que no era menos 7 como cuando... No era menos 7, no era menos 7 como cuando me fui, no me fui a dormir porque me quedé apretando F5 durante toda la noche viendo que acercaba a Cristina. No, no era increíble, encantada, cada 5 minutos F5 y se acercaba, se acercaba, se acercaba, cuando lo iba a pasar lo pararon. No querías que se acercara y que ganara. Yo me fui de acá, hicimos el especial. Yo les cuento, no, no, yo les cuento esto, que nunca lo dolé tampoco. F5, F5. De 9 a 11 hacemos el especial. Ya en la previa Jonathan me dice, me dicen muy buenas fuentes que gana Cambiemos Comodo. Le digo, estás loco. Así con esa cara. Sí, poniéndome las medias, viste, acá ya, de Cristina, ¿sabés? Arranca, plum, 37.30. Digo, otra vez paliza, digo, ya está, ¿qué hacemos? Le doy un cheque en blanco al ajuste, ya no nos quejemos que nos echen a todo, que aumente la luz, ya no sabemos qué más hacer. 37.30, a dos horas no se movió esa tendencia, me voy, lo escucho, venía Alejandro, es irreversible, ya está, perdimos, perdimos. Estoy comiendo y alguien de Cambiemos, tengo, alguien de Cambiemos, alguien que votó Cambiemos. Alguien me dice que el sábado hablaste con alguien de Cambiemos qué mano le di, ¿eh? ¿Qué mano le di? Esa cara dice que sí, no, esa cara dice que sí, vos y yo sabemos que sí. ¡Callate! ¡Callate! Me hace como mis hijas, ¡callate! ¡Papá, ¿qué decís? ¡Cállate, papá! Mi hija cuando me casa para un novio me dice, ¡callate, papá! ¡Este amigo! Este, y va 35, 31 y pico, comiendo ya, dejé la comida acostada, acerqué la computadora, 34 y pico, 32 y pico. F5, 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 F8. A las 2 de la mañana digo, voy a Arsenal, me voy, no, me quedo, no, me voy. A las 4 de la mañana quería seguir enfrentando F5 y lo pararon, se notó que... A las 2 de la mañana se va a tirar el diaducto. Sí, me va a tirar el diaducto. Igual vamos a ir a un corte ahora y seguimos. De todas maneras, Branca, todos los gobiernos en todas las elecciones se jugaron. Lo hicieron. Bueno, pero teóricamente venían a hacer la nueva política que no usar las pilladas de la vieja política. Acá nadie va a hacer la nueva política si no conviene. Cuando se cuenten las mesas que faltan porque el resto de las elecciones electorales están en un 98 o 99%. Menos de la tercera. Esperaban 6 puntos va a ser 1.5. Va a ser 2 o 1, 2 puntos arriba y si las mesas que chorearon que pusieron todo el 1.0 Epa, Epa. Ayer lo vi un segundo a Navarro estaba... No, hay muchas mesas con 1.0. Pensé que estaba más calmo. ¿A dónde? ¿A dónde? Navarro a las 11 de la noche decía que decían que pataban. Sí, eso yo lo vi. Desde las 11 de la noche. ¿Lo viene diciendo? Lo decía igual que igual es octubre. Ahora seguimos. igual que igual es octubre. Después la pregunta es... El recuento definitivo. ¡Suscríbete al canal!